Ya, grabar. Listo. Bueno, nosotros somos el equipo cuatro y les vamos a hablar sobre Mérida y Campeche de la época colonial. ¿Puedes pasar a la siguiente foto? Mérida. La siguiente foto. Mérida. Bueno, historia de Mérida. Antes de la llegada de los españoles, este territorio era conocido como por los mayas como Tum, cuyo significado es cinco cerros. Y tiempo atrás recibió el nombre de Ichan Siho, que quiere decir cara de infinito. Sobre los vestigios de dicho asentamiento maya, la ciudad fue fundada el 6 de enero de 1542 por don Francisco de Montejo, el mozo, quien la nombró Mérida porque las antiguas edificaciones prehispánicas le recordaron a las ruinas romanas que se conservaban en la ciudad homónima de Extremadura, España. Bueno, ahora vamos a pasar un poco de los hechos históricos que hubo en la época colonial. Bueno, pues Mérida tuvo un papel primario a nivel regional. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues Mérida era de las ciudades más importantes de Yucatán. Y pues a su importancia jerárquica en la capital, pues incluía un vasto territorio. Después durante los siglos XVI, XVII y XVIII, pues esta capital se monopolizó y monopolizó también sus servicios, que eran los religiosos, administrativos, militares y etc. Y pues bueno, había también centros importantes como Valladolid, Bacalar y Zamar, Chapón y pues otras villas o pueblos que pues tenían un papel más como de subordinados al sistema que habían instaurado los españoles. Entonces, después de fundarse esta, nomás solamente fue fundada con 10 vecinos al principio, o sea, 10 españoles o conquistadores. Y ya después, conforme pasaba el tiempo, pues estos ya se iban extendiendo. Pero, este, les costó muchísimo que, pues, poblaran a Campeche porque había mucha escasez, tanto de riquezas como que el clima también no ayudaba mucho en, en este, en que se acoplaran. Y pues, ahora sí que carecían mucho de los, de, de población. ¿Puedes pasar a la siguiente? Pero ya después, este, eh, eh, hicieron despertar el interés de, por querer, este, aumentar el número de, de, este, de población. Porque fomentaron varias formas de, tanto como los matrimonios, la procreación, la inmigración. Y, bueno, hasta un, un, este, un parentesco con, con sanguidad y espiritual para que, pues, ahora sí que los españoles contrajeran matrimonio con los de ahí o entre ellos mismos. Y pudieran ahí ir poblando y construyendo sus casos. La siguiente, por favor. Ya en el siglo XVI, pues, ya, este, ya se habían extendido, pues, más, este, en el, en el territorio. Y, pues, bueno, empezaron a construir sus moradas de mambosteira con azoteas de, de, de vijas de madera, este, terrados y, este, espesos halcones con barrotes de madera que, junto con toda la carpintería formaron, este, pintados de verde. Estas fueron las primeras casas y fueron una planta de, algunas veces, este, sobre un pequeño terraplén. Su aspecto, como, pues, todas las demás, se les hicieron iguales. Eran de, netamente, este, mudejar. Es pasar a la siguiente. Ya al finales de este mismo siglo, Mérida ya tenía una población de más de 300 jefes, de familia, de raza europea. Este, también había españoles, criollos. Todos ellos, este, pues, estaban, este, encomendados en, o empleados. Y, este, habían, también, propietarios de haciendas o estancias de ganado, comerciantes e industriales. Ahí ya fue cuando, este, en Mérida se fue creciendo y haciendo más la historia. Y, pues, ya empezó a, a, este, a, pues, a hacer la época colonial y, pues, desarrollar todo lo que Mérida nos dejó. Es pasar a la siguiente. Bueno, la arquitectura de Mérida. Mérida se caracteriza por su arquitectura colonial del estilo sobrio, sobre, donde existen construcciones de techos altos y grandes ventanas. Su predominante actual es el centro histórico, pero, sobre todo, es reconocida porque el color de la cantera que tiene, su material es propio de la región con el que fueron levantados muchos de sus edificios, que hace resaltar aún más la iluminación del sol. Un ejemplo, por ejemplo, tenemos a la Casa Montejo, que fue construida entre los años 1543 y 1549 por Francisco de Montejo y León, en, bueno, le decían el mozo, por órdenes de su padre, con la final de ser la morada de los conquistadores. Su fachada principal, la única que no ha sufrido alteraciones, es considerada la joya del arte clarintesco más valiosa de la arquitectura civil de la nación. Está labrada en piedra, en ella se distinguen originales figuras de personajes y seres mitológicos. Arriba del balcón central destaca el imponente escudo heráldico familiar del conquistador. El estudio técnico del portírico delata que la parte baja es la obra de la mano de los europeos y la alta es de la más reciente ejecución indígena. La catedral de San Ildefonso es la más antigua del continente americano. Su construcción tardó más de 40 años y se utilizó, además de cantera, piedras procedentes de los templos mayas. Destruidos fue la primera que se erigió sobre la tierra firme en América y en su interior se puede admirar al Cristo de la unidad considerada el más grande del mundo bajo techo. El Centro Cultural de Olimpo se inauguró en 1998 y se localiza a un costado del Palacio Municipal, en el mismo sitio donde décadas atrás se demolió un antiguo edificio también conocido en Olimpo. Su objetivo es fomentar en cada uno de sus espacios las diversas manifestaciones artísticas y culturales. Una muestra de la arquitectura contemporánea y su notable educación, adecuación, perdón, al Centro Histórico Meridiano cuenta con un planetario, un auditorio y varias salas de exposición. Entre las fiestas y tradiciones de Mérida están las siguientes. La primera que se da del 27 de septiembre al 14 de octubre, que es a Santo Cristo de las Ampollas. En agosto se realiza lo que es la Feria de Santiago y la de Shmatquil. El 12 de diciembre se realiza la fiesta del Templo de San Cristóbal, Santuario Guadalupano. La añeja entrada de los gremios a la Catedral e Iglesias de Santiago Apóstol y de San Sebastián. Otra fiesta es el Grito de la Independencia y también se celebra el 6 de enero la Fundación de Mérida. Y por último, en Cáucel se celebra a la Virgen de Balaam del 25 al 29 de enero. Entre sus tradiciones y costumbres está que para las festividades de todos los santos y fieles difuntos, se acostumbra a colocar un altar en el lugar principal de la casa, donde se ofrece a los difuntos la comida que más les gustaba, el tradicional mukvil pollo, acompañado de atole de maíz nuevo y chocolate batido con agua. En las fiestas regionales, los habitantes bailan las jaranas y se acostumbra a hacer competencia entre los mismos participantes. La gastronomía de Mérida es un derivado de la cultura hispana y la cultura maya. Es caracterizado por la predominancia en los condimentos fuertes empleados en su sazón, como la pepita de calabaza, el orégano, la cebolla morada, la naranja agria, el chile dulce, la lima, el chile habanero y el cilantro, entre otros. Un componente esencial de la comida yucateca es el maíz, el cual también se consume abundantemente, como la sopa de lima, el papa azul y los huevos mutuleños. Entre los platillos más populares de Mérida tenemos a los huevos mutuleños, que es una tortilla frita con huevos estrellados y salsa de tomate. Está sobre una cama de frijoles teniendo encima jamón, chícharos y queso rallado. Están los tamales colados, que son tamales rellenos de diferentes ingredientes, siendo pollo, carne molida, huevo, chaya, queso, chicharrón, etc. Está la cochinita pibil o pollo pibil, que son piezas de pollo marinadas en achiote, jugo de naranja agria, ajo, comino, sal y pimienta. Se envuelven en hojas de plátano y se hornean. Cuando se hace con puerco es cuando ya se le llama cochinita pibil, cuando es de pollo, pollo pibil. Esta es la sopa de lima. Se prepara a base de caldo de pollo, pero la carne está desmenuzada. Tiene rodajas de lima y trozos de tortilla frita, pero se sirven en otro recipiente para que estas se mantengan crujientes. Tienen el queso relleno, que es un queso de bola tipo holandés y se rellena con carne molida. Están los papatzules, que son tacos de maíz rellenos de huevo cocido desmesurado y cubiertos con salsa de semillas de calabaza. En los dulces, los primeros en iniciar la repostería fueron las monjas concepcionistas que establecieron su convento en Mérida en 1596. Aquí enseñaban sobre tejidos y bordados y aparte la preparación de dulces y reposterías. Entre los dulces más destacables tenemos el mazapán de almendra, que está elaborado a partir de la mezcla de almendras pisadas o machacadas con un almíbar dulce preparado al hervir miel, agua y canela. Tenemos la pasta de guayaba, la cual es donde la guayaba se muele, se cuele y se cocina en almíbar. Cuando la pasta está caliente, se corta en cuadrados y se pone sobre una hoja de tamaño. Y los zapotitos, que es un postre que en otras épocas se hacía llamar zapotes por la fruta típica de la zona. Ahora son diferentes y se elaboran con pepita de calabaza y azúcar. Estos tienen una consistencia parecida al mazapán y suelen estar cubiertos con canela en polvo. También está el dulce de melcocha, que se prepara con claras de huevo, miel, tequilla, extracto de vainilla, anís, menta, cáscara de limón y colorante vegetal combustible. Con los licores, después de la conquista, los españoles trajeron caña de azúcar de África. Fueron estableciendo plantaciones de caña, en donde los terrenos eran más fértiles, surgiendo la elaboración de azúcar. Y el halcón ahorraron de caña. De ahí fueron derivando a otras bebidas alcohólicas. Tenemos la misela de naranja con casca de naranja y anís. Y esta bebida se hace con aguardiente, agua, azúcar y otros ingredientes, como la canela o hierbas aromáticas. Vamos a continuar con la ciudad de Campeche. Campeche limita al norte con el municipio de Tenabo, al este con el municipio de Opelchen, al sur con el municipio de Champotón y al oeste con el Golfo de México. Campeche posee un litorial de 60 kilómetros. Vamos a comenzar con lo que fue Campeche en la colonia. Campeche, antes de la conquista española, fue habitada por la civilización maya. Y su suelo sirvió de tránsito para los itzaes y los shihues, conquistadores de las grandes ciudades de Chichen Itza y Uxmal, que en su momento fueron el corazón del señorío de Campeche, que significa lugar del señor Sol Garrapata. Las primeras incursiones españolas a Campeche fueron comandadas por Francisco Hernández de Córdoba en 1517 y Juan de Grijalva en 1518. Durante el periodo colonial, Campeche era un activo puerto comercial y centraba su atención en la explotación del palo de tinte, que era usado para la fabricación de colorantes y la fabricación de embarcaciones. Y fungía como el puerto de entrada y salida de la provincia de Yucatán hacia la metrópoli hispana. Esta riqueza y prosperidad provocó los ataques de piratas ingleses y holandeses. En lo que son sus hechos históricos más importantes que generaron cambios tanto sociales como económicos están los siguientes. Y es que en 1517, el 22 de marzo, son descubiertas las costas campechanas por los españoles. En 1540 es fundada la villa de San Francisco de Campeche. En 1557, la primera embarcación de gran tamaño que trata de entrar a la rada de Campeche es capturada por piratas. En 1559, es el primer ataque pirata en tierra protagonizado por luteranos franceses que se apoderan de varias embarcaciones y secuestraron a algunos pobladores. En 1648, sucede una terrible epidemia de fiebre amarilla, lo que genera que reduzca considerablemente la población. En 1663, Mansfeld ataca la villa y pone sitio a San Benito y después de una lucha encarnizada logra rendirlo y demolerlo. Es entonces cuando la Santa Cruz es desmantelada por sus defensores al no poder mantenerse sin alimentos ni municiones. En 1664, es cuando comienza la reconstrucción de San Benito, duplicándose en tamaño. En 1680, se construye la Torre de Lerma en el poblado más cercano a la villa. En 1708, es el incendio y saqueo del pueblo de Lerma. Su torre defensa no puede resistir el ataque de barbillas y el pirata entra a Campeche para recoger el rescate por la captura del gobernador Meneses. Y por último, en 1777, el rey de España otorga el título de ciudad a la villa de San Francisco de Campeche, que es la primera en el sureste. Las tradiciones de Campeche. Tenemos la fiesta de la Candelaria, la cual se celebra el día 12 de febrero con bailes, fuegos pirotécnicos, fuegos mecánicos, procesiones y alboradas religiosas. El carnaval, el cual tiene más de 450 años de realizarse, por lo que se ha convertido en el más antiguo de México. Aparte de tener la coloración a los reyes del carnaval, está el paso fúnebre y entierro del mal humor, en donde el mal humor es representado con un muñeco de trapo con rasgos de pirata y lo pasan por las calles de la ciudad dentro de un ataúd y es quemado para dar paso a la alegría. Tenemos diferentes festivales culturales, como el festival de jazz, el de teatro, danza y el cervantino. También está la llegada del Cristo Negro de San Roman, que es celebrado entre los días 13 y 29 de septiembre con una celebración llena de vida por sí sola, con serenatas, concursos, exhibiciones de ganado, ventas de manualidades, fuegos artificiales y deportes. Está la fiesta del Polquer, el cual es un evento donde las mujeres se visten con trajes tradicionales de esta región de México y se destacan diferentes bailes. Está la fiesta de todos los santos, que sería un equivalente al Día de los Muertos, solamente que en Campeche incluyen ceremonias religiosas, ofrendas y visitas a los panteones, así como altares con arreglos florales, bebidas y comidas tradicionales que también son ofrecidas en los altares y consumidas por todos. Está el festival del Centro Histórico de Campeche. En ese se presentan artistas provenientes de diversas partes del mundo. Su programación incluye a los mejores exponentes de danza, música, artes visuales y teatro. Es a la Virgen del Carmen, la cual se lleva a cabo el día 15 al 30 de julio en Ciudad del Carmen, reúne a haciéndose ferigreses en eventos religiosos, paseos en la Sacra Imagen por la Laguna. Es a la Fría de San Francisco, donde se celebra del día 1 al 15 de octubre con eventos religiosos, culturales y artísticos, además de la tradicional Feria de Juegos Mecánicos. Y también sería la Cabeza de Cochino, donde es un baile tradicional, donde los integrantes ejecutan diversos giros, mientras que con cintas y colores que llevan en las manos, van tejiendo y desdijiendo figuras alrededor de un palo multicolor y una mesa de altar que llevan cargando la cabeza de un cochinito pibil. Les voy a hablar de la gastronomía. Su gastronomía es resultado de la herencia maya, igual combinada con aportaciones de españoles, piratas y corsarios. También aportaron nuevos componentes y formas de preparación en diversos platillos. Tienen una gran variedad de productos del mar. De cazón hacen panuchos, empanadas, tamales, tacos y el famoso pan de cazón. El pán vano en escabeche es delicioso, así como el chile catec que se puede hacer relleno de cazón y capeado. Los camarones en capeche son los mejores del país. En este se pueden distinguir varias clases que son el gigante, el grande, el blanco, el blanco, el de la costa y el pequeño. Uno de los platillos más afamados del estado son los camarones al coco. Otros platillos típicos son el pámpano empapelado, la cherna en su jugo, calamares en su tinta, camarones empanizados, pescado a la campechana y pargo o humero en macún. También se saborean los tamales de harina colada, rellenos de picadillo de puerco con salsas de achiote. También tiene una variedad de ensaladas de mariscos a base de camarón, caracol negro o rojo, pulpo, calamar, ostión y jaiba. En cuanto a los postres se puede distinguir el dulce de chico zapote. En su arquitectura, la arquitectura religiosa en Campeche se manifiesta principalmente en templos y conventos de la época virreinal. Las iglesias presentan una arquitectura sobria y modesta debido a que durante el tiempo en que se construyeron el recurso económico fue empleado para fortalecer el fortalecimiento militar de la villa. La orden franciscana dejó plasmado en lo material su humildad. En los templos de la ciudad de San Francisco de Campeche se identifican por poseer fachadas lisas rematadas por una espadaña. Sus puertas de acceso son simples y ventanas del coro de tipo balcón. Las naves de los templos son soportadas en contrafuertes y rematadas por merlones. Bueno, un ejemplo es la catedral de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción de María. Es una construcción es la construcción más antigua de la ciudad. Sus orígenes son en el siglo dieciséis. Otro ejemplo es el templo de San Francisco que este monumento es muy antiguo de la ciudad. Fundado en mil quinientos cuarenta y seis en este recinto en la parte que ahora corresponde al atrio el fraile Alonso González Oficio el veintidós de marzo de mil quinientos diecisiete la primera misa en tierra firme en América. Otro ejemplo es el templo de San Román. La fundación del barrio de San Román se remonta a los primeros años de ser fundada la villa de Campeche. Los vecinos de la villa acordaron levantar un santuario a extremos de la villa en mil quinientos de sesenta y cinco el templo que se terminaba la ermita se colocó en su interior un cristo. Otro ejemplo es el templo de Guadalupe alrededor de mil quinientos setenta y cinco se inició la construcción del templo por un rico y piadoso vecino de la villa llamado Pedro de Bonilla. El templo se construyó y consagró en mil seiscientos sesenta de acuerdo a una inscripción de unos de sus costados. Otro es el templo de San Juan de Dios en el año mil seiscientos veintiséis los habitantes de la villa de Campeche solicitaron al gobernador la presencia de frailes de la orden de San Juan de Dios para fundar un hospital en el puerto para atender a los enfermos de la villa y a los marinos que anclaban sus barcos frente a sus costas. Otro es el templo de San Francisco que fue construido a mediados del siglo diecisiete por petición expresada de los vecinos de la villa. Otro es la iglesia de Santa Ana construida en mil setecientos treinta y cinco a base de piedra de cantera y saca. La arquitectura civil pues prácticamente se identifica por su palacio municipal que este fue construido en mil ochocientos cuarenta y seis con el fin de albergar en la casa de beneficencia pública que fue inaugurada el primero de agosto de ese mismo año. Otro es la mansión Carvajal construida en el siglo dieciocho sirviendo como residencia del bien ponderado Fernando Carvajal el cual fue dueño de las haciendas más extensas de la península de Yucatán que se llamaba Guayamón. Otra es la biblioteca de Campeche es una réplica de lo que antes fue el palacio municipal el antiguo edificio el antiguo inmueble se edificó en el siglo dieciocho otro es la plazuela de San Francisco que es un espacio colonial que se remota al siglo dieciocho cuando fue construida es un conjunto arquitectónico conocido como los portales de San Francisco que se dispone en torno a una pequeña plaza enpedrada con cuyo centro en el centro hay una fuente otra es la hacienda de Guayamón como ya lo había mencionado antes que fue una de las haciendas más importantes de la península de Yucatán era propiedad de Fernando Carvajal y se dedicaba al cultivo del maíz caña dulce a la ganadería a la apicultura a la explotación del palo de tinte y al jenequén otro ejemplo es el museo de arqueología maya este cuento este museo cuenta con diez alas que se componen de dos colecciones únicas en su género en todo el área maya otro es el museo de la ciudad que como museo de la ciudad alberga un acervo interesante de piezas de la historia de Campeche entre las que se pueden mencionar el título de la ciudad que se concedió en Campeche en 1777 por el rey Carlos III en España otro es el museo de arquitectura maya que se ubica dentro del baluarte de la soledad el más extenso de los siete baluartes existentes los estilos arquitectónicos río vex chénes puq y norte del putel son representados en distintas salas del museo el museo de barcos y armas fue una de las principales fortificaciones de la villa de Campeche y bueno en su arquitectura prehispánica se encuentra el etna que es una zona descubierta en 1927 por Nazario Quintana Bello se dice que llegó para una extensión aproximada de 25 kilómetros cuadrados y hasta la fecha cuenta con un poco más de 200 estructuras entre basamentos plataformas edificios conjuntos habitacionales etna significa la casa de los itzaes o casa de los gestos y por último también se tiene a Canmul que está 27 kilómetros de la ciudad de San Francisco de Campeche y bueno eso sería todo un poco todo de la ciudad te un poco de la ciudad de San Francisco y también la ciudad de San Francisco de Campeche de San Francisco de San Francisco de San Francisco Gracias por ver el video.